Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena ese botecito, muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena ese botecito, muévelo, que muévelo Muéve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Muéve nena ese botecito, ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito, mami rico y sabrosito Ese botecito, mami rico y sabrosito